Pues hagámonos a otro personaje de Free Fire Free Fire Listo, vamos a hacer a Dino Todos lo están haciendo, vamos, es mi turno también ¿Por qué no? Vamos a hacer a Dino Mi hoja de rehusón, amigos, miren, chéquelo Vámonos bien, riquis Vamos a hacer pequeño Dino Un poco más kawaii, ¿no? Mira, así la línea, que es la que va a dividir su gorrita Después hacemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Y por último un seis Porque nada Ahí está Se va del mismo grosor que este y este Bueno Después de eso, vamos a darle Un acabado Ajo de buen cubero, eh Ajo de buen cubero Después que tenemos esto Vámonos con esto Eso nomás te entrees estos colmillos Ya la tiene Bueno, ahí va Ahora Prosigamos con lo siguiente De hecho tiene que tener unos ojos medio saltones, ¿no? Vamos a ver por acá Para que se vea más dinosaurio que nada Aquí vienen unos cuernitos Ligeramente está inclinado el pequeño Ahí está Ahí vamos muy bien, amigos Aquí le vamos a medir Esto, por ejemplo, es la mitad Esto ¿Va? Nos vamos a proseguir con esto Con nuestros dedos vamos a tener que medir así Checa De este extremo a este extremo Es esta dimensión ¿Lo notas? Lo pones casi medio aquí Y donde está la punta Es donde está el ojo Ahí está Ahí va a ir el ojo Igual te puedes fijar De este extremo A este extremo Queda como por acá ¿Qué tal, eh? No te la sabías Ahora ya te la sabes Bien Si no tienes regla Con eso lo puedes ocupar Igual aquí Entre la nariz pequeña De este Y el siguiente Te vas por acá Andas, papá Igual aquí te vas Con la misma Temática Medición Si, ajusto Este doblez Bien estando Lo que sería esto Igual para que no te Entra en la tienda También lo haces aquí Y acá ¿Qué tal, eh? No te la sabías Pero no, papá Pero ahora ya te la sabes Vamos a darle un poco De tinta Quizá Vamos a pisarle un poco A Su óptima Este la vi Por ejemplo Está más grueso Y se nota más Cómo va el El lápiz Aquí sería el otro destello Porque si lo haces del otro lado Se va a ver muy extraño Igual el relleno del ojo Va hacia acá ¿Por qué? No sé Pero ahí está Es alguna perspectiva De la luz ¿Qué tal? Eso es todo, amigos Ahora la sonrisa De este pequeño Aquí Se trata de sombra Porque de hecho Sus ojos no se ven Claro, le puedo hacer ojos Pero Como está el diseño Va a ser así Esas partes más oscuras Desde luego Porque Son las más Hasta atrás Son las más profundas Del lugar Igual otra Pero al revés Otra pasada Haciendo la malla Eso es todo Ahora una gran sonrisa De Peque Una gran sonrisa De Peque Ya llegando a este extremo Ya es más sencilla la cosa ¿Vieron? ¿Qué tal, amigos? Así se hace De bolón pinpón Sus bracitos deben ser pequeños Para que sea bien Caguay Sus patitas ¿Vieron? ¿Qué tal con estas patitas? Y aquí ponemos la cola al revés Bien hacia acá Voy Ya voy Ya voy Ya voy Entre más chiquito Más grande Más grande Más grande Más grande Ya tienes, amigo Ahora mides de este lado Vamos a medir aquí Y acá ¿Va? Entonces En este extremo Te enfocas en esto A la mitad Das esto Aquí Aquí está esta parte Y aquí es donde vas a seguir El contorno del mismo Aquí viene el medio Como por acá Sale la otra piernita ¿Qué tal, amigo? Eso es Igual aquí Pero vamos a acabar el brazo Y por este extremo Con esta mano Allí está ¿Qué tal, eh? Y aquí ya Ojo de buen color Pues ya le das asesina Rrrrrrrr Ya como tú creas conveniente Ya tienes que medir En tu mente Ahí queda, mi amigo Mira Si no te desea Nación un poco más delgada Pero no te pierdes Somos pequeños Estamos aprendiendo Jeje Ahí está Listo, amigo Listo 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 Ahí está Por de ellos Bye Por de ellos Listo, ya Con esto Acabamos El pequeño vino De Free Fire Por de ellos Ahí lo tienen Remarcamos Los dientazos A puro lápiz amigos Así comienzan ustedes Y ya después Lo remarcan Con el marcador Tarán También En sus mejillas Eso ya Ahí queda Tarán Para toda la bandota Ahí lo tienen Digno de Free Fire Listo Y ya Digno de electric